Y pues ya mis queridos charitos arrancamos con la información del día de hoy, agarte con lo que te voy a platicar. Y es que el traidor Jaime Bonilla le quiere ver la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el día de hoy se da a conocer que la empresa que habría ganado la licitación, que se supone era para el mes de septiembre, será una empresa del hijo de Carlos Salinas de Gortari, donde habrá un endeudamiento de miles de millones de pesos y algunos aseguran, bueno, pues que el señor se llevará su buena tajada. Desde un inicio yo señalé que a mí esta persona no me daba buena espina, este señor agringado, digo yo no tengo nada en contra de los gringos, pero es evidente que alguien que no es de México, pues muy difícil va a poder entender las necesidades, las carencias, las pasiones del pueblo mexicano. Y lo que me da todavía más coraje, que en realidad el señor hace pura cena baile show, diciendo que el gobierno federal no está haciendo bien su trabajo, cuando se lo encuentran en plena pandemia jugando en un casino en San Diego. ¿Cómo la ven? Sí se ve muy preocupada el señor en Icería, porque no se me olvida que se le va a defender a Eugenio Derbez, está bien, será su criterio, pero vemos cuánto en realidad le preocupa al COVID, mientras que López Obrador, mientras López Gatell no descansa ni trabajan de lunes a domingo, el señor se da el lujo de irse a pasear a San Diego, y no solamente eso, sino gastarse su dinero, bueno, no sé si su dinero o el dinero de nuestros hermanos de Baja California en los casinos. ¿Cómo la ven? Y todavía darle trabajo y contratos leoninos al hijo de Carlos, sabiendo todos los señalamientos que están en este momento, no solamente por la organización en Estados Unidos, ilícita, sino que también por el caso Emilio Lozoya, donde ya se lo ha implicado y embarrado el papá, y obviamente el hijo que recibía o iba y mandaba dinero a Emilio Lozoya para que hicieran negocios con plataformas, empresas petroleras que ya tenían negocios previos ellos ya pactados. Vean nada más todo esto, pues bien, arrancamos con la información, pido de tu apoyo para que nos ayudes a compartir este video, porque no es posible que el señor siga manejándose con bandera de mosca muerta, perdón la expresión, y hoy enterarnos de todo esto, que el hijo de Carlos Salinas de Gortari va a recibir tajada de un negocio millonario, donde López Obrador ya había anunciado que el tema de contratos para empresas y energías renovables estaba frenado en lo que, bueno, pues se daba a conocer cuál iba a ser el esquema, cuál iba a ser la forma de trabajo. Bueno, pues el señor se lo pasó por el arco del triunfo. Y dice así, el hijo de Salinas también hace negocios con Morena, aún en el escándalo del tema de la agrupación, por la, ya saben, que marcaban a las mujeres, de Emilio Salinas Ocelli, abre puerta a negocios incluso con gobiernos de Morena, gracias al apellido y a las relaciones de su poderoso padre, y ambicioso en temas mercantiles. Y dice así, el hijo mayor del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ahora refugiado en la vicepresidencia de una empresa. Tras su involucramiento con esta organización, donde el líder ya fue detenido en Estados Unidos, está por consolidarse como el principal abastecedor de energía en Baja California, repito. Está por consolidarse como el principal abastecedor de energía en Baja California por los próximos 30 años. Y lo peor de todo es que en el contrato que está próximo a firmar Jaime Bonilla, endeudando al Estado, bueno, pues se pone una cuota fija. Es decir, que se gaste o no esa energía, la empresa tendrá que cobrar dicha cantidad. Si se genera menos de esa energía, a la empresa no le importa, va a cobrar inclusive una indemnización si no se llega a esos precios. O sea, de entrada es algo leonino lo que funciona con las famosas fotoinfracciones, que las ponen y las empresas dicen, para que para ellos sean negocios, tienen que ser arriba de tantas fotoinfracciones o si no va a haber una penalización, que es lo que hacen de forma desmedida, comienzan a tomar fotoinfracciones, a veces sin existir infracciones, para cumplir con esa cuota y que no existe esa penalización. Lo mismo aquí, si no se llega a ese gasto de energía por parte de los pobladores, bueno, pues les van a cobrar un extra, aunque ellos no se den cuenta, y se los van a poner en su recibo para no tener, bueno, pues problemas el gobierno con la empresa. Vean nada más qué cochinadas y qué puercadas anda haciendo el señor. Sigo leyendo, Jaime Bonilla, que endeudará a su estado con 1.500 millones de pesos y que fue aprobado el pasado 15 de julio por la mayoría de su partido y sus aliados en el Congreso del Estado. Yo he dicho que el proyecto de López Obrador es muy bueno, pero dentro de Morena hay gente muy mala que solamente se aprovechó de la imagen que López Obrador tiene con los mexicanos y que hoy están haciendo destrozos. Continúo leyendo, aquí está la otra nota y dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla. Emilio, el millonario negocio que hará el hijo de Salinas de Gortari con el gobierno de Morena en Baja California. Ojo, no es todo Morena, sino Morena en Baja California. Tras el escándalo de Emilio Salinas, que he señalado por negocios millonarios con el morenista Jaime Bonilla en Baja California, con el proyecto de la planta solar fotovoltaica, que suministrará energía eléctrica de acuerdo con Río Colaborado, Tijuana, cuyo contrato será de 30 años. El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari estaría esperando la licitación, que será en septiembre próximo, pero que ya fue aprobada el 15 en el Congreso. Vean nada más la incongruencia, si la licitación va a ser apenas en septiembre y presuntamente favorecerá al consocio Orden Cardinal, o sea, Orsan Energy, que preside Federico Gabriel Vásquez, quien dicen que es presta nombres del hijo de Carlos Salinas de Gortari, como funciona con Altos Hornos y como funciona con otras empresas donde tienen presta nombres. De acuerdo con la información obtenida por Raúl Rodríguez, que viene siendo esta columna, continúo leyendo porque hay más información de los contratos. Salinas Ocelli, actual vicepresidente de Purse Capital, tendría además una relación laboral con Orden Cardinal, cuya empresa ya suministra la energía que garantiza la operación de acuerdo con lo que el día de hoy publica este diario en Tijuana y que abastece de agua a esa importante ciudad fronteriza de Mexicali. El objetivo del proyecto es suministrar la energía necesaria para abastecer de agua a las zonas costeras de Baja California. Ojo, yo no estoy en contra de que si hay necesidad de abastecimiento de agua, adelante, que el gobernador vea las mejores opciones. Pero ojo, que vea las mejores opciones. ¿Cómo beneficiar a los mismos? ¿Cómo beneficiar al hijo de un señor que esté involucrado con el tema de Fertinal, con 200 millones de dólares que no le han regresado a López Obrador? ¿Que vaya a hacer negocio con el hijo del padre de la corrupción en México? Bueno, pues, ¿de qué se trata? Entonces, ¿de qué sirve que uno haga los videos, denuncie corrupción, si gente en el gobierno y más de morena siguen haciendo ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo es posible? Es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda esto, porque son ese tipo de manzanas podidas que van a echar a perder su proyecto de nación si no les ponen un freno. Que de entrada, yo dije desde un inicio, ese señor no me da buena espina. Y que también esto nos sirve de experiencia a nosotros, que no por el hecho de traer morena, quiere decir que van a seguir el mismo pacto o el mismo proyecto que López Obrador. Aguas, abusados. El gobernador Jaime Bonilla presentó una iniciativa para que vean el interés que el señor tiene de endeudamiento por 6 mil millones de pesos para que una empresa privada venda energía eléctrica a la entidad. Volvemos a lo mismo. No hace unos meses López Obrador trae este problema con las empresas privadas y las energías renovables, donde frenó todo esto porque había contratos de uninos. Así es como funcionan los contratos de uninos. Permíteme elerte. Lo anterior luego de la cancelación de la desestabilizadora de Rosaritos. Además, de acuerdo con un documento de 23 páginas elaborado en la Secretaría de Infraestructura, la entidad tiene un déficit de energía y por ello se buscará una empresa privada mexicana. Eso es lo que argumentan. Lo que no me gusta que es, bueno, pues que pongan una cuota mínima y si no se llega a esa cuota mínima, que en realidad es muy alta, hay una penalización o hay un cobro extra. O si no, bueno, pues se le pide que se descubre más a los usuarios o a los que consuman la energía sin en realidad ser lo que consumieron. Me explico. Aumentan los precios porque ponen una cuota. Continúa leyendo. Aunque el documento no se establece qué tipo de contratos, aquí dice una de las condiciones y lo voy a subrayar para que ustedes vean cómo funcionan estos contratos de unidos y por qué López Obrador los frenó, es que una de las condiciones que deberá cumplir es mantener las tarifas eléctricas, es decir, ponen una tarifa estable y si se gasta menos de esa energía, hay, repito, un cobro o una indemnización. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les cobran de más a las personas para que no se llegue a esa indemnización. Pero es un cobro extra que tú ni siquiera consumiste y ahí radica la injusticia. Y, repito, ese señor no es de fiar. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, que en plena crisis, este hombre saliera a decir que lo encontraran, perdón, en un casino de San Diego? Captan al gobernador Jaime Bonilla en Casino de San Diego. Es un gringazo de primera. Digo, no tengo nada en contra de eso, pero no se vale porque es gente que no nos representa y esto es muy importante. Digo, el día de ayer salió López Obrador a señalar que estaba muy molesto porque la empresa se quería echar para atrás en regresar los 200 y que López Obrador dijo, bueno, pues vamos a juicio. Y hoy ver ese tipo de cosas, de verdad, que molestan y luego que el señor salga a aplaudirle a un Eugenio Derbez diciendo que le preocupa la pandemia y la verdad es que esto no pareciera como que le preocupa. La verdad, yo veo aquí muy tranquila al señor. Hay que se arreglen, hay que le hagan como puedan. Ha tenido suerte que en su estado no se ha disparado como se pensaba, como que se creía. Ha habido un control, pero independientemente de eso no le da derecho para irse a San Diego a gastarse dinero. Que vayan ustedes a saber si es capaz de hacer negocios con el hijo de Salinas, el dinero de quién se está gastando, ¿no? Entonces es muy importante poner atención en todo esto. Que digo, no por nada, Salinas anda preocupado con el tema de Lozoya porque sí tienen cola que les pisen y sí hay donde agarrarlos. Entonces, ¿cómo es posible que estén haciendo un acuerdo millonario con el hijo de este corrupto que también el hijo tiene señalamientos de delincuente? Pues bien, con esto concluimos el video. No te olvides compartir este video. Yo soy Juan Calzano para el Cerro Político. Apóyame a denunciarlo y la verdad es que a esas alturas del partido yo sí creo esto por parte de Jaime Bonilla. Ahí están las pruebas. Y en septiembre, bueno, pues se dará a conocer la licitación. Que creo que no deberíamos esperarnos a septiembre antes de que esto se consolide. Sino que exigir, bueno, pues que la auditoría, claro, una auditoría al Estado que revisen lo que está pasando con las licitaciones. Y si hay un negocio detrás de todo esto donde se va a beneficiar al gobernador, bueno, pues que lo quiten cuanto antes o que existan consecuencias. Yo soy Juan Calzano para el Cerro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.